Seguimos en este Viva Debate hablando del audiovisual gallego, tratando un poco cómo es este sector por dentro aquí con tres profesionales. Y me llama la atención, porque esto es todo un caso cercano, que mucha gente que estudia carreras o ciclos, o la propia carrera del graduado ahora de Comunicación Audiovisual, el grado, que muy pocos se dedican a esto, finalmente, y que tienen que buscar otro tipo de profesiones. ¿En vuestro caso, os pasó igual? ¿O que ahora pasan los años y sois muy pocos los que os dedicáis a este campo? Yo hice el ciclo de sonido, el superior, y sí que es cierto que creo que respecto al número de alumnos, al final por cada año de promoción salen 20 técnicos formados. Y sí que es cierto que el porcentaje creo que es bastante bajo de dedicación. Pero no sé si es tanto por demanda del sector, sino por saber buscarte un poco tú luego, según lo avispado, que estés en cuanto a formación. Porque al final no deja de ser una formación base, que tú luego vas a tener que complementar según tus inquietudes y según tus intereses para conseguir llegar a algún puesto. Sí que es verdad que hay mucha gente que hace las típicas prácticas de escuela y te quedas en algún puesto, pero es verdad que mucha gente supongo que abandona, porque al final no es un sector, creo, de trabajo fácil o de trabajo que no te tengas que trabajar mucho para llegar a algún lado. Al final tu inquietud y creo que tus ganas de seguir aprendiendo y formándote es lo que te va a llegar a trabajar. Y creo que por eso es más la baja tasa, pero creo que sí que sigue pasando. ¿Tu caso, Carla, que estudiaste la carrera? Sí. ¿Cuánta gente conoces de tu promoción? Sí, muy poca. Es que además es una carrera, digamos, las salidas son amplísimas. Yo cuando acabé la carrera trabajé como periodista. Y en la radio, en muchas cosas. Yo no sabía que iba a hacer cina hasta mucho más adelante. Y luego, bueno, estoy de acuerdo con ella. Ya claro que es una profesión complicada. Entonces, al final, te tiene que gustar muchísimo, ¿no? Te tiene que ser muy vocacional para que sigas luchando y no tienes la toalla. Yo, de mis compañeros, la mayoría tiraron la toalla y se dedicaban a cosas muy diferentes. El primer día de carrera, recuerdo, en Salamanca, que nos dijeron esto de aquí. Dijeron un porcentaje que no recuerdo. Solo el pequeño porcentaje, vais a trabajar de esto. Nos quedamos todos ya como, vale. Y bueno, no era mentira, no era verdad. Estábamos antes hablando de iniciativas de lo público y algo también público-privado está saliendo. Por ejemplo, el ConectaLab, donde estuvo Alex, Ventura, que es del Playdog también. Cuéntanos un poco cómo funciona esto del ConectaLab, por ejemplo. Bueno, es un laboratorio de proyectos. Tú presentas un guión terminado del largometraje. Puede ser ficción, puede ser documental, puede ser híbrido. Es bastante abierto en ese sentido. De hecho, este año hay una segunda edición. Y bueno, yo presenté un proyecto que tenía de hace unos años. Un largometraje de ficción, digamos, también con ciertos toques híbridos entre el doku y demás. Y bueno, fue elegido y bueno, es una oportunidad también de hacer lo que no puedes hacer en tu casa o en tu día a día, que es estar solo a una cosa, a tu proyecto durante diez días. Y esa concentración hace que salgan cosas. Y luego vienen asesores, pasan gente del medio, digamos, que te ayuda, tienes tus asesores propios, cada proyecto tiene los suyos. Y luego el contacto con la gente que está como tú también. Entonces, digamos que en esos diez días nos contamos la misma película unos a otros continuamente y estamos con eso en la cabeza continuamente. Algo que, te digo, en tu día a día es muy difícil de hacer. Y este tipo de laboratorios un poco te rescata de tu... O sea, que bienvenido sea este tipo de iniciativas. Sí, claro, por supuesto. Y ojalá haya más, ¿no? Va a haber una este año, dentro de poco. Sí, sí, sí. Esperemos que pueda seguir adelante. Dependerá un poco, entiendo, de los apoyos y demás. Yo espero que sí, que siga adelante. Carlos, ¿estuviste tú en alguna? Estuve en Ventura. Efectivamente. Es que no voy a decirlo por si me equivoco. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Sí, en la primera edición. Fue una experiencia fantástica. Claro, tuvimos la oportunidad. Primero consistía una residencia de una semana tutorizada por Marta Andreu, que es la mejor tallerista, que se llama ella, o persona para acompañar proyectos, la parte creativa, y conviviendo con el resto de los directores. Entonces, es lo que comentaba él. Estás una semana solo dedicándote a hablar de tu proyecto, el de los demás, compartiendo ideas. O sea, que es muy, muy rico. Y luego, la segunda fase consistía en encuentros con la industria, coproducción internacional. Venían gente de distribución, productores y demás internacionales. Lleva la oportunidad para mostrar tu proyecto, hacer contactos y demás. Y, bueno, fantástico. La verdad es que para mí, en concreto, fue muy enriquecedor. Me ayudó mucho a, digamos, a impulsar el proyecto, ¿no? A darle vida. Encima eligen sitios buenos, fue finca remesal, ¿no? Bueno, estábamos en un lugar maravilloso, una finca preciosa, claro, nos queríamos ir. Pero anoche poníamos la chimeneita ahí, hablando, de cine. Y bueno, ¿y qué hemos decidido en la isla de San Simón? O sea, que es un lujo poder dormir en la isla de San Simón, ¿eh? Mucha gente lo puede hacer, ¿eh? Sí, pasar diez días, ¿no? Abrir la ventana por la mañana, ver la ría. O sea, imagínate, o sea, claro, una maravilla. Bueno, y ahora los pobres de sonido tenéis algo parecido. No, al final no es lo mismo desarrollar un proyecto que nuestro trabajo, que es acompañar a desarrollar el proyecto a esta gente desde otro punto, que es el técnico. Claro, porque mucha gente a lo mejor dice sonido y piensa en un técnico de sonido. Pero explica un poco, Aroa, cómo es la profesión, el trabajo que haces. Sí, a ver, es que un técnico de sonido es un trabajo muy amplio con muchos tipos de trabajos que puedes tener empezando por la tele misma. En concreto, en el cine, pues hay varios procesos, que es el sonido directo y el sonido en postproducción. En sonido directo nos dedicamos a lo que es registrar las voces y el trabajo actoral en cuanto a voz. Y luego la postproducción conlleva un proceso largo de edición de este trabajo y de diseño sonoro en cuanto a lo que es el desarrollo de la película. Vamos con la brecha de género, porque hay datos también, tenía aquí de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, del CIMA, que hizo un estudio de... Son datos del 2022. Profesionales del sector, 37% mujeres, 63% hombres y hay en ámbitos que son una minoría. O sea, por ejemplo, estaba viendo en composición musical el 21%, en fotografía solo el 19%, en dirección el 24%. Carla, ¿tú lo notas? Por ejemplo, en ámbito de dirección, fotografía, que eso es una minoría. Sí, sí, sí. Es un terreno que tradicionalmente estaba ocupado más por hombres. Es una profesión un poco más destinada a hombres en el pasado, un poco por esta cuestión también estructural de que las tareas intelectualmente elevadas eran para hombres, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hemos crecido, las generaciones, gracias por suerte, cada vez menos, pero hemos crecido educadas en esto un poco, con pocos referentes, sobre todo mi generación y más mayores. Y, de alguna manera, yo creo que el problema no es que no lo hagamos bien el trabajo, que creo que lo hacemos mejor, y me mojo, porque trabajo con ambos y, en fin, pero creo que hay un problema de creérselo, de seguridad, ¿no? Porque al final tenemos esta cuestión de que hemos sido educadas para callar, para escuchar y para sentir, y de alguna manera siempre tenemos que luchar contra esto. Y luego, además, siempre tenemos que demostrar que podemos, que demostrarlo más, ¿no? Yo he vivido muchas veces del mismo discurso dicho por un hombre y por una mujer, y la mujer es como, bueno, de acuerdo, y el hombre es, bueno, brillante, qué sensibilidad, ¿no? O sea, esto lo he vivido muchas veces. Y luego también el tener que soportar ese paternalismo, ¿no? Lo de todo el mundo, obviamente, o sea, digo una cosa generalizada, ¿no? Pero ese paternalismo todavía, ¿no?, por parte del sector, ¿no?, como de palmadita en la espalda con las mujeres, como, bueno, creyendo que están, que sí, que mira, que os dejamos espacio, ¿no? Y es al final, pero es una cuestión un poco así paternalista, de palmadita en la espalda, qué bonito lo que hacéis y qué bien lo hacéis. Pero, bueno, creo que queda mucho. Sí que creo que somos mucho más conscientes que antes, o sea, que hay conciencia, pero que queda muchísimo trabajo y que todavía no se ha erradicado, ¿no?, este problema, que es más de eso, estructural. Sí. En sonido aroba son el 28% las mujeres, o sea, también es bajo el porcentaje. Sí, y en concreto en Galicia es un lugar en el que el porcentaje es, no sé los datos, pero probablemente sea muchísimo más bajo. Porque yo que he salido del final de aquí he visto que, bueno, que hay otra realidad y hay otros referentes y que en Galicia no he tenido por ahora o yo no he entrado en contacto con ellos. Y sí, supongo que en mi departamento en concreto, creo que va también bastante ligado a la gente de cámara y de fotografía, al final, pues lo que hablaba ella de los roles no deja de ser unos departamentos en los que prima lo físico y prima un trabajo que por sociabilización tenemos llevado a que era un trabajo de hombres. Yo en mi caso, pues no sé, para mí fue un proceso natural por los gustos y las inquietudes que yo tenía como niña me fui llevando a este sector y de repente sí que es verdad que ya en clase cuando entré en la escuela de sonido empecé a ver que raro que todos mis compañeros eran hombres y luego pues empecé a entrar en la industria y dije, ostras, esto no lo hacen muchas mujeres. Pero bueno, yo siempre lo he vivido, creo que con naturalidad y es verdad, yo soy parte de esta asociación de mujeres cineastas y el año pasado tuve la oportunidad de entrar a un programa en el que nos ponían en contacto precisamente con mujeres de nuestro sector que llevan muchos años y a mí me pusieron en contacto con una mujer que se llama Eva Baliño que trabaja en Cataluña y es una persona muy importante y hemos conversado mucho acerca de esto de que al final lo que se dedican es a buscarte referencias para que tú puedas como verte de que oye, que hay más, que es así, que no es y al final tampoco creo que, o sea, yo nunca he tenido, he sentido que podía hacer menos que un hombre en mi trabajo, la verdad. Me has dejado con la duda, ¿cuántas mujeres erais en clase? Éramos dos. ¿Y el resto? ¿Cuántos erais en total? Éramos, bueno, es que también empezamos 25 y acabamos 14 el ciclo. No, no sé si se me volvió del ciclo, que la gente tiene poca paciencia. Ya. Bueno, Alex, ¿cómo lo ves así un poco desde el lado predominante? Bueno, yo nunca he trabajado con una mujer en sonido, por ejemplo, nunca me ha coincidido, ¿no? De hecho, cuando me lo dijiste, ¿no? Me avisaste y dije, mira, pues mira, voy a conocer a una mujer que trabaja en sonido porque la verdad creo que es lo que ya me faltaba, ¿no? Quiero decir, ya en otros campos he coincidido ya con todo. Pero, bueno, ¿qué te voy a decir? Quiero decir, ellos lo saben perfectamente y además lo expresan estupendamente, ¿no? O sea, quiero decir, eso es lo que sucede y eso es como ha estado hecho. Yo creo que además en este sector incluso ha sido la incorporación mucho más tardía que en otros. No tengo esa sensación, a pesar de que no, tampoco es que tenga pruebas para decirlo, pero tengo la sensación de que era muy masculinizado, ¿no? Claro, yo me incorporo más o menos profesionalmente como en el año 2006, 2007, ¿no? O sea, quiero decir, no hace ni 20 años, ¿no? Y sí, sí que te encuentras un sector muy masculinizado. Vas a rodajes y realmente los primeros rodajes a los que yo iba a Barcelona, de largometrajes y demás, o sea, todo el equipo técnico era masculino, todo, o sea, todo. Y te estoy hablando de una industria ya como la catalana, ¿no? Es que te veía más avanzada, ¿no? Sí, 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 pero bueno, al final esto es lo que ocurría, ¿no? Pero justamente esa década, ¿no? Que más o menos empieza en el 2010 hasta hoy, yo en el 2010 ya estoy aquí en Galicia, ¿no? Las cosas han ido cambiando rápidamente. No solo, bueno, a nivel, digamos, la gente se ha ido concienciando y, bueno, normalizando, sino que además ha habido, pues, por ejemplo, impulso en tema de subvenciones, ¿no? El tema que antes no existía, ¿no? De puntuación por tal, ¿no? Y, bueno, eso ha cambiado bastante las cosas, creo yo, no solo en Galicia, sino también a nivel estatal, ¿no? Quiero decir que de repente han entrado ya no solo mujeres, sino temáticas, ¿no? Que no existían. Y, bueno, de repente, yo recuerdo una vez, no sé qué me había dicho, en una película dirigida por un hombre, esto puede sonar extraño, pero en una película dirigida por un hombre no vas a ver a alguien hacer la cama, ¿no? O sea, ni siquiera echar la colcha por encima, ¿no? Es como que, bueno, pues ya sabes lo que es la acción, qué es lo que es valorable en lo que hace un ser humano o no, ¿no? Bueno, estas pequeñas cosas, que son muy pequeñas, pero son muy grandes al final, ¿no? Y cambia mucho, y los últimos años el cambio está siendo muy grande. Yo no sé si el público se las está dando cuenta o no, pero la verdad es que yo sí, y el cambio es muy grande. En una sociedad legitimada bajo el yugo patriarcal, digamos, el baremo de calidad se mide por lo patriarcal, ¿no? Entonces, digamos que en las temáticas más femeninas, aunque tampoco me gusta decirlo así, porque no es que sean temáticas diferentes, pero bueno, como que parece como que la calidad se mide según ese patrón más masculinizado, más patriarcal, que no es necesariamente un masculino biológico, sino me refiero a un sistema de pensamiento, ¿no? Y luego está la cuestión que comentaba él, de que ahora las subvenciones dan puntos, que es algo como muy cuestionable, hay gente que no está muy de acuerdo, dan puntos al hecho de trabajar con mujeres, de ser mujer, directora mujer. Discriminación positiva, que le llaman. Discriminación positiva. Y bueno, es cuestionable, yo mi opinión al respecto es que el objetivo es que esto no tenga que existir, claro, ojalá esto no tuviera que existir, pero sí que creo que es necesario este empujón para empezar a estar ahí, empezar a ser referentes también para las que vienen detrás y demás, y que se normalice, ¿no? El hecho de que una mujer también puede estar ahí haciendo ese tipo de trabajos. Eso que decía Alex, de que el equipo técnico, solo hombres, ¿te pasó a ti? ¿Ser la única mujer en un equipo técnico, de un rodaje? No, no me ha pasado, por ahora no, pero también yo estoy entrando, supongo que en un momento de cambio, en el que los equipos están cambiando mucho, también tú un poco también decides, según el cine, qué vas haciendo y vas viendo a qué tipo de equipos vas, supongo que no me he metido a trabajar muy en industria para encontrarme estos ambientes. Al final, en el cine ahora sobre todo más independiente, lo que decía él es que se están poniendo, se está dando como la oportunidad de que entren voces femeninas en cuanto a dirección, que de repente estemos poniendo historias femeninas, también miradas femeninas, desde el punto de vista de la cámara, pues hace que también esta gente busque trabajos de equipo mucho más, pues espacios más seguros en cuanto a todo, no lo digo solo por meter mujeres en los equipos, sino que yo veo que son, que hay un cambio radical en la forma de la parte técnica, que a veces era como menos sensible y de repente, pues se ha creado como otro tipo de cine que yo creo que es en el que ha entrado, entonces yo creo que no he llegado a vivir un poco este. Y claro, había un momento en el que, lo que hablábamos antes, tú entras en un rodaje y olvídate de tu familia, olvídate de que tienes una vida, ¿sabes? Quiero decir, porque eso, y claro, al final cuando las cargas y los cuidados recaen sobre las mujeres, imagínate, o sea, de repente, ¿quién puede estar 15 horas en un rodaje, 18 horas en un rodaje, igual 24 no, pero 18 sí que he estado, ¿no? ¿Quién se le puede permitir, no? Quiero decir, pues al final eso favorece que lo que haya sea más hombres, ¿no? Y decir, eso es lo que sucedía, digamos. De hecho, ahora se han puesto sobre la mesa temas como la conciliación y debates que antes no había en esta industria. Lo que sí he visto, Carla, que se le dan más oportunidades a las directoras en el género documental. ¿Crees que es así? Pues no lo sé, la verdad. En Galicia te refieres como que… A nivel general, que parece que es más fácil para entrar como directora y apostar por el documental, que te abren más las puertas que a lo mejor el género de masas. De masas. Pues no lo sé, no sé, la verdad. Sí que es verdad que hay muchísimas directoras ahora trabajando, haciendo trabajos interesantísimos y, bueno, pues están surgiendo muchas directoras. La verdad es que nunca había… nunca lo he sido consciente si había más directoras en el documental que en la ficción, ¿no? Pero bueno, me alegro. O sea, está bien. No, fíjate muchas veces en los grandes premios, los Oscars, Globos de Oro, cuántas directoras ves nominadas en ficción. Es muy difícil que entre… Sí, bueno, claro, nada, nada, sí, sí, sí. Es complicado. Quería preguntaros por algo de futuro que es la inteligencia artificial, porque ya se habla, por ejemplo, de programas que tú le puedes indicar. O sea, quiero crear, imaginemos, a gente caminando y que de repente pasa un coche y la inteligencia artificial te crea todo eso, pero te lo crea en vídeo también. ¿Esto puede cambiar, creéis, vuestro panorama, vuestro trabajo, la inteligencia artificial? O que haya guiones, una máquina o… ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que guiones ya los está haciendo, ¿no? Y bueno, el otro día leía que la mayor parte de los libros que se están publicando, digamos, autoeditando y puestos a la ventana en Amazon ya están escritos por inteligencias artificiales. Son libros, digamos, muy estandarizados, ¿no? Pues libro acción, libro romance, libro tal, y probablemente malísimos, ¿no? Hoy por hoy. Pero bueno, no sé, es algo con lo que vamos a convivir. Y en cualquier caso yo creo que el problema no está tanto en la tecnología, sino en, digamos, que al final tienes una sociedad que maximiza el beneficio y eso es lo único que leer. Y pues al final la decisión está clara, lo más barato es lo mejor, ¿no? Y bueno, ahí está el problema, no tanto en si las personas lo quieren o no lo quieren, simplemente están en una opción de abaratar precios, que es de lo que se trata, ¿no? Básicamente. ¿A qué punto llegará la inteligencia artificial? Pues no lo sé, la verdad, puede llegar altísimo, pero sobre todo es que también va cambiando nuestra forma de consumir, ¿no? Quiero decir, el audiovisual de manera que se ha estandarizado mucho, ¿no? Lo que conocemos como una historia audiovisual y demás, y eso ya hace, ya facilita, digamos, que las inteligencias artificiales puedan escribir guiones cuando los guiones están tan estandarizados, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, la verdad, no puedo predecir qué va a pasar, pero probablemente tenga un impacto, sí. ¿Pero consideras que puede ser un enemigo? A ver, yo las usado, ¿no? Quiero decir, sí, claro, porque una vez que están ahí, pues, pero para cosas, digamos, totalmente, bueno, pues, es cierto que de vez en cuando te llegan propuestas, ¿no?, de cosas también tan estandarizadas que, efectivamente, luego, pues, las puede hacer una inteligencia artificial perfectamente, por supuesto, bajo tu supervisión y demás, ¿no? Pero, bueno, también un poco por probar, ver cómo funciona esa tecnología y demás, pero... Sí, 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 o sea, seguramente vaya a suceder, sí. No sé si a nivel de sonido, ¿va a llegar la inteligencia artificial o puede variar vuestro trabajo? Sí, a ver, llegar ya ha llegado y yo creo que, no sé, es que ahora el debate está, supongo que da mucho miedo, pero yo creo que hay cosas que pueden mejorar, por ejemplo, ya está el día en la inteligencia artificial en la postproducción, hay muchísimos programas que trabajan con inteligencia artificial y aceleran muchos procesos de edición, de ecualización, que trabajan sobre cosas que antes eras tú el que tú tienes un programa y tú editas sobre ese programa, pues te da una propuesta de trabajo, entonces supongo que en cuanto a lo técnico en general habrá mucho avance en cuanto a eso, que no pienso tanto que vaya a reemplazar nuestro trabajo, sino como que entiendo que lo que hará será agilizar procesos, probablemente costes, no lo sé, supongo que... O sea, tú bien, tú le das el ok. No sé, pienso que habrá cosas positivas, no sé hasta qué punto y hasta dónde puede llegar y a qué coste humano, pero... Pero no lo sé, yo sé que hay, por lo menos hay cosas que no dejan de ser avances tecnológicos que vienen aplicados y como dice, bajo la supervisión de alguien siempre, pienso que a tope. Bueno, yo espero que se regule pronto, está en marcha ya el regulamento europeo de inteligencia artificial y esto es fundamental, claro, porque ahora mismo estamos un poco en la selva, que debe salir algo que estamos como... y claro, puede ser muy peligroso. Sí que es verdad que la inteligencia artificial en realidad no es inteligencia, realmente lo que hace es recopilar datos y hacer variables de esos datos, es decir, la sustitución de la creación no puede llegar a eso, porque hay algo que no tiene, que es alma, y al final la creación tiene esta cosa, o sea, incluso el hacer un actor, sustituir un actor o una voz o lo demás, hay algo ahí que le falta, como que eso no va a llegar a hacerlo, bueno, no lo sé, quiero decir, a día de hoy, pero a día de hoy eso es imposible. Lo que sí que es muy peligroso, por ejemplo, yo lo veo a nivel de transformaciones, de estas cosas que hacen apropiándose obras y transformándolas, usurpando el derecho de propiedad intelectual de los autores, esto sí que creo que es peligroso, pero bueno, que está ahora en proceso de ser regulado y espero que se regule bien, porque esto sí que está sucediendo y ya de hecho ya hay muchos casos abiertos con esta problemática, que me parece muy peligrosa, y por supuesto el quitar trabajos, pero llegar a un punto en que, bueno, lo que decías tú, que es las decisiones que se toman, obviamente, la pena es que sí que estamos en un sistema en que prioriza, le da ese valor a lo económico, ¿no? Entonces, bueno, ahí valdrá todo y entrarán productos como inteligencia artificial con muy mala calidad y tal, esperemos que eso no pase mucho, pero bueno, yo no le tengo mucho miedo, creo que caerá por su propio peso, que no puede sustituir a un autor. Hablo de la creación, ¿no? Sí, para automatizar y demás, sí, para eso puede ser de hecho muy beneficioso, o para la medicina o otros campos, seguro que es bueno. Y apuntar que supongo que también dependerá de luego el valor que le dé el propio público a que decida darle más valor, si de repente vamos hacia un futuro, una sociedad en la que le damos valor a cosas más banales o si de verdad van a quedar al final la verdadera creatividad. Claro, claro, bueno, eso también depende mucho de lo que se les ponga a disposición, pero bueno, sí, claro, nada más. Bueno, estamos ya en la recta final del debate y a lo mejor alguien nos está viendo diciendo oye, pues tengo curiosidad por ver los trabajos de los invitados que tienes hoy en el debate, ¿cómo pueden ver trabajos vuestros? Pues yo tengo algún trabajo en Filmin, por ejemplo, es una plataforma de cine independiente, bueno, tiene de todo la verdad, pero bueno, es una plataforma española y tal, y ahí pues tengo un documental subido y varios trabajos también como guionista y productor, entonces, bueno, Filmin podría ser un buen lugar y luego otras plataformas, YouTube, Vimeo y demás. Pero nombres, nombres para que la gente busque ahí en... Pues mira, a través, que busquen con mi nombre y ahí lo encuentran, en Filmin seguro está Contra Morte, es un documental que hice ya hace unos años sobre un poeta galego, Luis Pereiro, y eso está en Filmin, accesible, y luego otros trabajos que están por ahí desperdigados, es decir, también, yo que sé, en televisiones, en A3 Media y demás, ni yo mismo, muchas veces, no siempre, ¿no? Carla, ¿dónde pueden ver ahí? Sí, bueno, es que mi trabajo, claro, se puede ver, mi trabajo está tanto en festivales de cine como en museos, como en galerías, entonces, pues se puede ver, ahora mismo tengo una exposición en Santiago, en la Galería 30, que tengo un trabajo audiovisual ahí expuesto, por ejemplo, también tengo otra exposición en la Fundación Abanca de Santiago de Compostela, otro trabajo audiovisual, que también se puede ver allí, ahora mismo se puede ver, y luego, pues en festivales, en mi web, pero, mi web, pero sí, normalmente mi trabajo se suele ver más en festivales, o alguna vez ha estado en Filmin, pero ahora mismo no. O sea, el corto con el que ganaste el Playdog, el premio en 2022, ¿se puede ver? No, está en abierto, pero yo, quien quiera le mando el... No, 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 de verdad, yo encadamito a todo el mundo que me lo pide, se lo envío, no es tan abierto, pero... Vale, o sea, que contacte contigo en tu página web, por ejemplo. Sí, sí, está en mi email, que me escriban, y yo encantada de pasar el link, de verdad, sea quien sea, o sea, a todo el mundo, sí, sí, sin problema, encantada. Se llama Ningún río me protege de mí. Eso es. Efectivamente. Y tú, ahora algo tuyo de sonido que se pueda ver, palparo. Yo soy una mercenaria, y lo mismo, por los festivales, por las plataformas, y YouTube, lo que haya. Para buscarte en los créditos. Sí, a mí me buscáis en el departamento de sonido y decís, ah, mira esta. ¿Tiene algún trabajo que se pueda decir o...? Ah, sí, o sea, es que he trabajado en películas, he trabajado en cortos, pero muchas cosas están en postproducción, muchas cosas están rodando festivales, ahora no sé qué decirte en concreto. Vale, vale. Y ya para terminar, ya que estamos hablando aquí, sobre todo del audiovisual gallego, ¿alguna recomendación que tengáis de película, serie, lo que queráis, para que la gente en sus casas, pues, busque? ¿Que os guste especialmente y que sea un ejemplo del talento que tenemos aquí? Aquí, en Galicia. Sí. Creo que sí, ¿no? Vamos por Galicia, ¿no? Sí, sí, por Galicia, algo que sea made in Galicia. Sí, yo creo que ahora mismo, pues, ahí en plataformas pueden ver o Corno, Matria, ¿no? Que son buenas pelis estrenadas el año pasado, ¿no? Que han estado ya en los Goya y demás, ¿no? Y eso se puede ver ahora mismo en plataformas como Filmin, Movistar, no sé, en otras, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que eso es algo que se puede encontrar ahora mismo, digamos, fácil, porque es lo que estamos hablando, ¿no? A veces las cosas van moviéndose y al final no sabes dónde puedes verlas, ¿no? Pero estas ahora mismo están ahí arriba, digamos, en las plataformas e incluso puede que en cartelera en alguna parte. Y bueno, o sea... Corno sobre todo, ¿no? Sí, claro. ¿Hay algún premio en los Goya? ¿Algo así, algo que se te ocurra que recomendarías para ver? De producción nunca llega. Me dejas un poco así. Te he dejado ahí y te he pillado, ¿no? Sí, iba a decir también las típicas, las que hay ahora que están más... A ver, hay mucho cine que se está haciendo. No sabré que... ¿Tú, Carla, tienes alguna así que se te ocurra? Bueno, yo iba a decir o Corno también por aquello de que está ahora, ¿no? Y creo que es una peli fantástica. Pero bueno, creo que ya no es tanto películas como seguir a directores gallegos y ver un poco sus filmografías, porque hay trabajos muy interesantes, ¿no? Dentro de lo que se llamaba antes, ¿no? El cinema galego, que ahora ya está totalmente diluido. Pero luego hay mucha gente muy joven que está haciendo cosas muy interesantes. Yo qué sé, Lucía Estevez, Sol Musa, Borja Santomé... Por hablar de gente joven, ¿no? Que nosotros ya los conocemos. Yo qué sé, no hay Lara Castro también. En fin, que hay mucha gente muy... Muy bien, muy cantera, entonces. Sí, gente muy joven, con factores muy frescas. He sido los festivales, que creo que es un mundo que nos movemos solo los que estamos por el cine, pero hay muchos festivales especiales. Y aquí en la provincia de Pontevedra hay bastantes festivales de cine. Hay muchísimos, y en toda Galicia, muchísimos. En Galicia en concreto. Más grandes, más pequeños, pero yo creo que es eso, ahí sí que se ve todo. Y empieza pronto la temporada de festivales, además, así que hay que estar atentos. Pues agradeceros mucho a los tres, a Alex, a Aroa y a Carla, que habéis compartido este rato con nosotros. Y yo creo que la gente algo ha entendido más de cómo funciona el audiovisual aquí en Galicia. Así que un placer y mucha suerte en vuestras carreras. Gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí el Vivo Debate. Para la semana que viene, más aquí en Televigo. Os esperamos. Adiós.